Baúl, te lo recuerdo Para ti mi novia linda, este lindo pasacalje A ti novia bendecida, yo te brindo esta canción A ti novia bendecida, yo te brindo esta canción Para que cierres dentro del pecho, como un recuerdo de nuestro amor Para que cierres dentro del pecho, como un recuerdo de nuestro amor Para todas las novias del mundo Para que se diviertan y bailen al son Baúl, te lo recuerdo